¡Llegó Paula! Lo logró, está en la final. Si Viviana contesta bien, estrujando el dibujito que le hizo... Mi sobrino Agustín. El sobrino Agustín. Si contesta bien, sube. Eliseo que espera y ahí va la pregunta. ¿Qué artista argentina plasmó en el libro Correspondencia la relación epistolar que mantuvo con la gran escritora inglesa Virginia Woolf? ¿Florencia Bonelli o Victoria Ocampo? Victoria Ocampo. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Está Viviana! ¡Llega nuevamente! ¡Muy bien! ¡Llega nuevamente! Hoy a la tarde lo hizo Viviana. No ganó el millón, pero Matías no volvió y acá está. Bravo, Viviana. ¿Os sos un ejemplo? Que se puede, que se pueden lograr las cosas. Contate tu historia sin ningún problema, porque la gente todavía tiene ese... Es un tabú, tiene ese problema de... No de contar que alguna vez tuvo cáncer o que tiene cáncer y que tiene que hacer un tratamiento, se sale adelante. Hoy lo agarrás a tiempo. Me costó mucho porque antes hablaba del tema y lloraba todo el tiempo. Y fue todo un proceso. Sé que es un proceso, pero lo hablaste naturalmente. Es la primera vez que antes no lo hablaba o lo escondía. Hay mucha gente que no sabía lo que pasé. Y recién ahora es como que este año empecé a poder traducirlo en palabras y eso ayuda a liberarse uno también. Bueno, te admiro. Ayuda a liberar, que vos te liberes y a darle una mano a la gente que está pasando por eso. Vos no sabés la ayuda que es. Lo sé porque pasó mi hijo por eso y mi hijo hacía posteos y hablaba y siga hablando con gente para darle una mano para que sigan haciendo el tratamiento. Yo siempre digo eso. Te felicito, te admiro. Mirá dónde llegaste, dónde estás hoy. Gracias. Es un mérito. La verdad que merece un aplauso. Bravo, Viviana. Gracias. Bravo, Viviana. Vamos todavía. En la final, entonces, Paula, Viviana, muchísima suerte, mucha suerte. La pregunta, la primera, por el millón de pesos, Carmen Barbieri. Bueno, las felicitas a las dos, Paula. No te voy a dejar afuera. Con la mano rota. ¿Cuánto te falta para el tema de la mano? No lo sé, todavía llevo 20 días de rehabilitación. No estamos... A mí me esperaron. Una de 15 en el tobizo también, la bota. Después de que me operé la mano, me caí y se me rompió el peroné. Tuve una fractura chiquita, no me tuve que esperar. Pero la mano, el pie, no importa, se sale adelante. O no, Viviana, se sale adelante. Las dos quieren agua, un papelito para tus llantos. Pero de alegría es esa emoción, ¿no? Sí, obvio. Por favor, no me digas que te hice llorar. Por las segundas oportunidades. Pero solamente te digo que te vuelvo a decir, te admiro, porque podés vencer esa cosa de la palabra cáncer, de la palabra estoy haciendo tratamiento y salgo adelante. Bueno, les deseo mucha suerte a las dos. Gracias. A jugar. Otro juego. A jugar. Vamos. Esta es mi pregunta. Sin contar largometrajes animados, ¿cuáles de estos actores ha interpretado a más de un superhéroe en el cine desde el año 2000 hasta el día de hoy? Del 2000 al 2022. A. Chris Evans. B. Robert Downey Jr. C. Matt Damon. D. Mark Ruffalo. ¿Me repetís la pregunta? La pregunta. Sin contar largometrajes animados, ¿cuál de estos actores ha interpretado a más de un superhéroe en el cine desde el año 2000 hasta el día de hoy? Las opciones son A. Chris Evans. B. Robert Downey Jr. C. Matt Damon. D. Mark Ruffalo. Un pasito a la derecha, si puede ser Paula. Y lo mismo, Viviana, un toquecito a la derecha. ¿Lo tienen? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestan distinto. Paula dice A. Chris Evans. Viviana dice B. Robert Downey Jr. Y hay una correcta. Bueno, alguien se pone adelante. ¿Será Paula? ¿Será Viviana? ¿Será Viviana? ¿Será Paula? Y la correcta es la A. Cris Evans. Paula, Luz Verde arranca esta final. Viviana ya necesita empatar. Llega Deportes.